¡Vamos! 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 ¡Los bromas! ¡Vamos! Lamento, ay dice mi compañero el otro día que yo pienso Hoy es buen letón, la vida vale la pena Morena, pala en la mano y vamos a sacar la arena Ahí era delito y ahora te sientes que bajó Vamos a sacar la arena, para nada, no te acabó Ay, soy yo morena, la vida vale la pena Morena, pala en la mano y vamos a sacar la arena Vamos a sacar la arena, para nada, no te acabó Vamos a sacar la arena, para nada, no te acabó Vamos a sacar la arena, para nada, no te acabó ¡Bravo! Deja a su tierra santa, dejadá venir Deja a su tierra santa Deja a venir a su tierra santa Deja a venir a su tierra santa Deja a su tierra santa que le quedó de su abuela y su papá. La heridencia que le quedó de su abuela y su papá. Venga la avenida, su tierra santa. Venga la avenida, su tierra santa. Le programa a ti de caramba, bonito que canta. Le programa a ti de caramba, bonito que canta. Venga la avenida, su bonito pueblo. Venga la avenida, su bonito pueblo. Donde la vieron nacer. La criobina Martínez con candela y abate. La criobina Martínez con candela y abate. Venga la avenida, su tierra santa. 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 No se puede olvidar Miran los tamboreros que no están de verdad Compuyer en el sentado para mujeres bailar Compuyer en el sentado para mujeres bailar ¡Upa! Le van a venir a su tierra santo Le van a venir a su tierra santo Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Petrona Martínez, caramba, bonito que canta De que baila, de que rosa Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Petrona Martínez, de que el Bogotá Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Petrona Martínez, caramba, bonito que canta Petrona Martínez, de que el Bogotá ¡Gracias! 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 Bueno, y estamos... ¡Gracias! 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 Música 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 ¿Por qué mi boca es así? ¿Por qué mi boca es así? ¡G olmasa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!